En Estados Unidos, 23 niños que viajaban en un bus escolar se salvaron milagrosamente gracias a la rápida acción de un adolescente que se dio cuenta que el chofer se había desmayado. El hecho ocurrió en una zona rural del estado de Indiana. John Waldron, de 16 años, notó que el bus se salía del camino y que el chofer no reaccionaba. Al percatarse que estaba desmayado, presionó el freno y apagó el motor. Antes de parar, el bus chocó contra un puente de madera, lo que arrojó a los niños por el aire en el interior del bus. Sin embargo, gracias a la iniciativa de John, el vehículo no cayó al río. No hubo heridos graves, solo pequeños cortes. ¿Están ustedes bien? ¿Están ustedes bien? ¿Están ustedes bien? ¡Sí! No hubo heridos graves. Gracias por ver el video.